el equipo de fe de ratas en esta ocasión más también tuvo primicia y fuimos invitados a una premiere platícanos cómo te fue en te parece que tú dices cuál de cuál fue la premiere la noche del demonio la puerta roja que llega a los cines el próximo jueves 6 de julio es la quinta película de terror de esta saga de pero aquí en méxico es la noche del demonio es una película que bueno la primera de ellas se estrenó en la década de los dos miles una película de terror porque realmente es una joya de terror de james one este bueno fue la original protagonizada por patrick wilson y rose bear bueno pues es un rollo de un demonio una casa viajes astrales y cosas por ahí muy interesantes que no quiero entregar en detalle si no la han visto busquen la primera y la segunda están protagonizados por estas personas que les estoy mencionando después hubo dos secuelas más que ya tomaron una línea diferente con este el mismo contexto pero con personajes diferentes la familia lambert es la que en esta ocasión que es la parte de la primera y segunda película regresan a esta historia ya más menos 10 años después de los eventos que vimos en las primeras dos películas para seguir contándonos lo que pasa con estos personajes después de pues posesiones y situaciones bastante oscuras que mira aquí se me queda en la punta de la boca el charlas para adelante lo único que puedo decir porque no quiero entrar mucho en detalle porque ya 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 no pude dormir bien la primera noche y no quiero recordar muchas de las cosas que vi urge que si vieron las primeras películas corran a partir del jueves a echarse la noche del demonio a la puerta roja y si no corran a echarse en plataforma la primera y la segunda parte y después el cine oye entonces la recomiendas más que el aire y para quien no ha visto nada ay a ver no no para qué le busco la caja vayan y busquen internet vayan y que vayan y busquen oye pero nada más dime brevemente por pura curiosidad cómo se vive esta premier de aparte de la película por la noche del demonio con toda la prensa se arma el cotorreo la aplaudidera o estuvo más tranquila en esta ocasión gritadero gritadero porque pues es una franquicia que que la verdad si es querida si fue esperada esta película porque también tiene el debut como director este en esta ocasión de el actor patrick wilson y pues también era como la duda no hay le quedará le saldrá y la verdad hizo bien su chamba bien pues chamba y córrale bien y buenísimo vamos a seguir la pista y